Después de una difícil batalla contra el cáncer de páncreas, el actor islandés Stefan Karl Stefansson murió a los 43 años de edad. Este fanson cobró fama tras interpretar al villano Robbie Rotten en la serie infantil Lady Town, y por ser activista contra el bullying, le diagnosticaron cáncer en septiembre de 2016 y fue la familia la que comunicó su deceso, acaecido este 21 de agosto. Previo a su muerte, cerró todas sus cuentas de redes sociales, pero antes tuiteó en la estada de su enfermedad. No es hasta que sabes que morirás pronto que te das cuenta de cuán corta es la vida, el tiempo es lo más valioso que tenemos en la vida, porque nunca regresa. Y si lo pasas en los brazos de un ser amado o en una celda de prisión, tú lo decides, sueña en grande. Lady Town se colocó en el gusto de las audiencias jóvenes, gracias a su premisa que resaltaba la importancia de llevar una vida saludable. Imágenes, vía comía especial. Con información de Unilad. Más noticias en MSN actor de Lassie Town tiene cáncer terminal. Más noticias en MSN actor de Lassie Town tiene cáncer terminal.